Bueno, pues hoy vamos a hacer una receta muy, muy, muy especial. Se la voy a dedicar a mi amigo Pedro, con todo el cariño. Vamos a hacer unas alcachofas a la romana, estilo romano, de Roma e italianas. En este caso vamos a utilizar alcachofa blanca de Tudela, Navarra, las mejores alcachofas del mundo, con permiso de los italianos y de sus Carziofi Romanescu. Probablemente las mejores alcachofas del mundo, junto a las alcachofas blancas de Tudela. Vamos a darle un toquecito español. Y en este caso lo que vamos a hacer es añadirle nuestra carne de campo, nuestras aceitunas. Aceitunas al ajo suave, una auténtica maravilla para el paladar. Aceitunas al ajo suave. No hay aceitunas como estas en todo el mundo, ya que hicieran los italianos, los griegos, los franceses. No hay en el Mediterráneo unas aceitunas como las españolas. El plato lo vamos a rematar también con unos pimientos chatos rellenos de queso, que es una auténtica barbaridad. Bueno, vamos a explicar un poquito la receta. Esta es una receta para seis personas. Para seis personas vamos a utilizar 24 alcachofas. Cuatro alcachofas por persona. Vamos a utilizar cuatro limones, que nos van a servir para que no se oxiden las alcachofas. Y para darle un toque fresco. Por supuesto, nuestra hierbabuena, cogida de nuestro jardín. Una hierbabuena fresca, fresca, fresca. Puede ser con menta también. Los italianos lo hacen con menta, se puede hacer con hierbabuena. Se puede hacer con ajedrea, se puede hacer con cualquier especia fresca. Vamos a utilizar, como no, un buen aceite, un aceite virgen extra. A mí me encanta, si seguís mis vídeos, me encanta la jiblanca. Vamos a usar un poquito de pimienta negra. Y sal. En este caso, la que me gusta a mí. Sal del Himalaya rosa, que le da un toque muy, muy, muy sabroso a los guisos. Bueno, pues ahora vamos a comenzar pelando las alcachofas. Y dejándolas en limón, para que no se oxiden, mientras continuamos con el resto de la receta. ¡Hasta ahora!